Cáncer, bienvenido a tu lectura del 23 al 29 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen mis notificaciones. El mensaje de tus ángeles para esta Navidad te indica que depende de ti, Cáncer. Depende de ti hacer las pases con esa persona con la cual estás teniendo alguna dificultad. Depende de ti que las cosas que estás esperando de parte de Dios, de parte del universo, se manifiesten. Lo tienes en tus manos, Cáncer. Toma la decisión. Ese es el mensaje para esta Navidad de parte de tus guías espirituales. ¿Y qué más tienes esta semana? ¡Qué maravilla! Diez de copas, dos de espadas y la carta del juicio. Mira, me hablan de que va a ser una semana en donde tú vas a tener que tomar una decisión. Que te estoy hablando y mira, fue lo mismo que te dicen aquí tus ángeles. Depende de ti, toma la decisión. Dice que cualquiera de los dos caminos que tomes van a ser muy positivos. Algunos de ustedes esta semana tendrán que decidir entre su familia o entre algo diferente. Podría ser tal vez trabajo o tu llamado espiritual. Y esto tendrá que ver con, pues tal vez si decides pasar más tiempo con tu familia, no puedas dedicarte a este trabajo que te apasiona. Parece que aquí no hay un balance que todavía está llegando a ti. Y que eso podría estarte ocasionando en el que tienes energías de estrés, de ansiedad. Pero estas cartas individualmente son positivas. Ahora te hablo acerca de ellas. Y el mensaje general te indica que cualquiera de los dos caminos que tomes van a ser buenos para ti. Ya sea que tú decidas quedarte con tu familia, pues, y tal vez sacrificar un poco tu trabajo. O decidas enfocarte más en tu trabajo o en este nuevo llamado que vas a tener. Y tal vez sacrificar un poco más a tu familia. Va a ser beneficioso cualquiera de los dos caminos que tomes. Que no te estés estresando ni preocupando tanto por eso. Para algunos de ustedes, cáncer, un mensaje muy particular. Parece que tú vas a estar recibiendo un llamado a último minuto de tu trabajo. En donde podría durante esta semana afectarte el pasar las fiestas de Navidad con tu familia. Y marca de que algunos de ustedes podrían tener hijos. Y eso podría ser algo en lo cual llega como a frustrarte. Pero no te estreses porque tú finalmente vas a poder encontrar una solución. Parece que me están indicando acá que no vas a estar como todo el día afuera. Tal vez tendrás que estar el 24 o el 25, un par de horas en el trabajo. O haces algo en la mañana, regresas al mediodía o en la tarde a casa. Pero que todo va a estar bien. Que no te preocupes. Los números de la suerte para ti. 74, el doble cero o el 11. Y el día de la suerte para ti va a ser el miércoles. ¿Qué más? Te sale la carta del mago. La carta del dos de oros. Y mira, dos cartas de indecisión y de estrés. Con la carta del nueve de espadas aquí también. Una arriba de la otra. Mira, esta semana a ti parece que alguien te va a decir o en tu trabajo o tu familia. Te van a decir que tú pareces como si hicieras magia. Porque no entienden cómo tú lograste maniobrar todas las curvas que te mandó el universo durante esta semana del 23 al 29. Así es que no te estreses. Esto es positivo. Vas a tener una decisión difícil que podría ocasionarte estrés. Podría ocasionarte ansiedad. Pero tú vas a encontrar la solución. Y esa solución depende de ti. Depende de tu actitud. Porque aquí me ven con esta carta. Pues te ven a ti, cáncer, con esta carta. Haciendo de todas las maniobras posibles. Porque tienes todas las herramientas necesarias para solucionar estos problemas que se te presenten durante esta semana. Diez de copas te habla de una familia unida. Te habla de felicidad. De estar junto a tus seres queridos. De poder compartir con ellos. De pasar buenos y gratos momentos. El dos de espadas es una carta que te habla de una encrucijada. Te habla de caminos por tomar. Te habla de decisiones. Te habla de una persona que tal vez siente que no está haciéndosele justicia. La carta del juicio. Te habla de mensajes que vienen desde el más allá. Mensajes divinos de tus seres queridos. Mensajes de protección. Mensajes de paz. Tienes que estar consciente de que durante esta semana tú vas a poder pasar el tiempo que deseas con tu familia. Porque vas a manejar tus horarios de una manera que va a ser genial. Y ese estrés y esa ansiedad que has estado teniendo va a quedar hacia atrás. No te preocupes. Tú eres un vencedor, mis guerreros de cáncer. Vamos a pasar con la pregunta interactiva para ti para esta semana. Pues voy a sacarte dos cartas. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas. O le haces una pregunta a cada carta. Preguntas de sí o no. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es que tienes que tomar una nueva dirección. Con respecto a tu pregunta, toma una nueva dirección. Lo que preguntaste es haz lo contrario. Pues para algunos. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Muy bien. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de cáncer para el 2020. Tus predicciones para el próximo año. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conocer las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy Jota y te decreto una feliz Navidad. Mucha luz y progreso.